La población está envejeciendo bastante, entonces necesita apoyo, la accesibilidad, como decía Mercy también, solares de ruido, la falta de condiciones a lo mejor, incluso necesidades básicas cubiertas, y como bien dicen, se arregla mucho la periferia y el interior no lo ve nadie, entonces realmente el interior es donde hace falta, porque siendo donde está ubicado, que es supercéntrico, en cualquier otro lugar, esos barrios se les da el valor que realmente tienen, y la antigüedad, y la calidad, es que es como un pueblito, es decir, estás a dos minutos y es la calidad, tanto a nivel vecinal y demás, que eso no lo encuentras.